Buenos días Nicaragua, buenos días a todos nuestros hermanos, compatriotas nicaragüenses. Les habla Dionisio Gómez, secretario general del Partido Nacionalista Nicaragüense. Les estoy regresando, enviando este video, este audio, porque es importante que tomemos nota y tan importante que todo el pueblo de Nicaragua necesita un cambio de historia, un cambio de sistema, un cambio de régimen, un cambio de estado, porque el estado actualmente es un estado fallido, eso lo sabe la comunidad internacional, lo sabe el mundo y también lo sabe el pueblo. Por ejemplo, Daniel Ortega y su cúpula como régimen, no es un gobierno legítimo, sino que es un régimen autoritario, déspota, criminal, terrorista, que ha venido sembrándonos el miedo, el terror al pueblo de Nicaragua, quitándole el derecho a la expresión, a la libertad, de tal manera de que no es cuestión de que le vamos a tener miedo al régimen, porque es un derecho del pueblo nicaragüense, proponer, votar, elegir, que el pueblo tome esa iniciativa con valentía. Aquí no se trata de tenerle miedo a este régimen, porque el derecho a la libertad nadie le puede suprimir. Daniel Ortega se equivocó y él lo sabe bien, lo sabe bien, por eso el pueblo lo repudia enérgicamente, y el pueblo está anhelando un cambio total. Cuando estamos hablando de un cambio total, estamos hablando nada con corruptos y criminales, nada con el pasado, y es un gobierno ampliamente democrático el que vamos a proponer, y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros los nicaragüenses desde el exilio, y también dentro de Nicaragua, porque el pueblo clama justicia. Ahora, cuando yo hablaba de que en Nicaragua se puede, y perfectamente se puede, elevar un gobierno de transición en Nicaragua, un gobierno provisional, un gobierno de hombres y mujeres de manos limpias, esto no es difícil. Ya, pero hay muchas personas, de verdad, que no voy a cuestionar a nadie, todos los nicaragüenses tienen derecho de opinar, proponer, elegir, y no que nos impongan a gente extranjero, sino que el pueblo que tiene todo el derecho de elegir, de buscar esa alternativa. Nosotros como nicaragüenses hemos creado una alternativa, y la estamos dando a conocer un planteamiento político general a toda la comunidad internacional, tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos de América, y a la comunidad internacional. ¿Cuáles son los planteamientos que estamos presentando? Es el cambio real que Nicaragua necesita. Es el nuevo Estado que se puede y se va a llevar a Nicaragua, cuando estamos hablando de un cambio total, estamos hablando de una transformación del Estado de Nicaragua. ¿Por qué? Porque el Estado actual que se encuentra ahora en Nicaragua es desprobable, no sirve el Estado. Es un Estado fallido. Desde que Daniel Ortega rompió el orden constitucionalmente en Nicaragua, Daniel Ortega se vuelve un usurpador fuera de límite, y no es un gobierno que tiene capacidad ampliamente democrática, que lo cubra la ley y lo defienda la democracia a él, porque él no es un gobierno legítimo. Muchas personas, muchas organizaciones andan luchando para el desconocimiento y de legitimar a Daniel Ortega. No, señores. Ya Daniel Ortega no es un presidente. Mucha gente habla de presidente, porque creen que Daniel Ortega es legítimo. No, señores. No los equivoquemos. Yo les voy a mencionar la historia, y eso es lo que se está repitiendo en Nicaragua. Yo viví en el año 1979, cuando se le hizo la guerra a Somoza, al presidente Somoza, en esa época. Somoza gobernó 45 largos años en Nicaragua, y se hizo la guerra contra Somoza, actualmente igualito, contra la tiranía de Daniel Ortega. Somoza, la OEAD, lo declara no grato para seguir gobernando Nicaragua. Y llama a las organizaciones, a un nuevo gobierno, a una junta de gobierno para trabajar por Nicaragua. Y vienen ellos, los que estaban al frente, la lucha, en este caso, los comandantes andinistas, en eso ellos, iba Daniel Ortega, Humberto Ortega, todos esos que hoy están en la tiranía, y otras partes que se han salido de la tiranía, se les han volteado de la tiranía, pero estos señores tuvieron que ver en el pasado, y tienen las manos manchadas del pasado. Por eso nosotros decimos nada con el pasado, no caer en los errores del pasado. Ahora, recuerden que esa junta de gobierno fue apoyada por la comunidad internacional, por la OEAD, por los Estados Unidos de América, y cuando un cambio se hace, no necesitamos hacerlo dentro de Nicaragua, este cambio, porque muchos dicen, no, es que aquí está Daniel Ortega, está gobernando. No, Daniel Ortega no es un presidente, es un legítimo, que no puede gobernar más. Entonces, cuando se lleva, se eleva una junta de gobierno, las organizaciones, ¿cuál es el trabajo? A nivel internacional, es apoyar ese gobierno de transición, y eso es lo que nosotros estamos elevando, este gobierno de transición ante Europa, ante la comunidad europea, ante los Estados Unidos de América, que es lo más importante para hoy, en la actualidad, en Nicaragua. Así que, no miremos este asunto como un asunto aislado. No, no. Lo que pasa es que muchos nicaragüenses, tal vez no conocen su derecho, a nivel internacional, pero yo estoy viendo ese derecho, que lo tenemos que llevar a, como dicen, a una realidad, y por eso es que estoy presentando este planteamiento político ante la comunidad europea y ante los Estados Unidos de América, para que nos podamos llevar a efecto este cambio, porque miren, cuando nosotros pongamos, elevemos este gobierno de transición, va a ser un gobierno completamente, completamente estructurado, estructurado, un gobierno que va a ir completamente protocolizado, protocolizado y al mismo tiempo jurídico, y va a ser reconocido por la comunidad internacional. Cuando la comunidad internacional reconozca el gobierno de transición, entonces, así como pasó en 1979, entonces, a Daniel Ortega se le declara ilegítimamente que no puede gobernar más nicaragua y tiene que abandonar el país, se le pone un ultimato y si no, están, el gobierno de transición puede pedir ayuda de intervención militar de inmediatamente a Nicaragua. Entonces, la tiranía tiene que salir. De tal manera que yo me he estado reuniendo con abogados internacionales, penalistas de todo derecho que conocen, diplomático, y diplomacía y estamos a punto de llevar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque, oigan bien, esto no es un cuento, no es una cosa que está en la cola de un venado. Parte que todas las organizaciones que hay en Nicaragua se han dedicado a pelear, acusarse, a hablar un poco de disparate, porque ese es un arma del orteguismo. Y nosotros como partido político lo hemos centralizado en este cambio total que Nicaragua se lo merece. Aquí no es de un diálogo, aquí no es de parche, aquí no hay acuerdo, aquí no hay retroceso, la caída de la tiranía. Entonces, cuando estoy hablando de un gobierno de transición, es una junta de gobierno con todo su cuerpo diplomático, embajadores, ministros, viceministros, cancilleres y es un gran monto de personalidades que va a necesitar Nicaragua. Este trabajo no es de Dionisio Gómez, este trabajo no es de Pedro, este es un trabajo de centenares nicaragüenses que van a trabajar por este cambio. Y el que no quiere participar, que no participe, pero de hecho el partido nacionalista nicaragüense va a participar y lo va a llevar a efecto y está invitando a todos aquellos nicaragüenses que aman la patria, que sí lo vamos a llevar a efecto, a transformación de este cambio. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Chepe, Chepano dice, los MRS se nos han adelantado, ellos están tratando o más bien están negociando con la dictadura y ustedes ¿cuándo se unirán en ese solo bloque? Esto no es esto no es de que van a negociar con la tiranía, ya, aquí no hay diálogo, aquí no hay parche, aquí no hay acuerdo con la tiranía, ya, aquí que el MRS aquí no no tiene ni, 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 ¿cómo les puedo decir? que no se trata de que Daniel Ortega aterrije suave, no existe un aterrizaje suave, Daniel Ortega tiene que salir por la fuerza, yo no sé si el pueblo lo va a sacar pero el pueblo tiene que sacarlo o se le pide, por eso está la formación de este gobierno de transición con todo su cuerpo diplomático a nivel internacional, el MRS no pinta aquí nada, porque son unos cuantos, el pueblo de Nicaragua no quiere volver al pasado, el MRS todos esos señores quieren llegar a un acuerdo con la tiranía que lo van a perdonar, que le van a permitir todos los acuerdos de Daniel Ortega que quede el ejército, que quede la policía, que queden los criminales y que Daniel Ortega siga gobernando desde abajo, eso no va con el pueblo de Nicaragua, los anhelos del pueblo son justicia y libertad y un cambio total señores, así que lo siento el MRS ni que negocie con los Estados Unidos de América ni con la Unión Europea, aquí el gobierno de transición lo está llevando a efecto el partido nacionalista nicaragüense, el que no quiere trabajar, que no trabaje, pero que se haga a un lado y deje trabajar a los que vamos a trabajar por este cambio total en Nicaragua de eso se trata presentar por eso nosotros hemos presentado este plantamiento aquí lo tengo en mi mano un plantamiento se lo voy a leer porque es importante de verdad presentar este plantamiento político ideológico organizativo y programativo y programático atención a la comunidad internacional como la Unión Europea y el Departamento de Estado de los Estados Unidos continuamos con el proceso para construir y consolidar nuestro proyecto como parte de la estrategia y un plan de nación de la creación de un nuevo Estado nicaragüense con política de Estado de las nuevas generaciones del futuro de Nueva Nicaragua planteamiento político para la Nueva Nicaragua el partido nacionalista nicaragüense es una nueva alternativa política que estamos presentando al pueblo nicaragüense en general estamos presentando un plan nacional con desarrollo socioeconómico coherente y armónico que tiene como requisito fundamental la organización política moderna atractiva de las comunidades de nicaragüense en todos los 17 departamentos de Nicaragua hermano esto no se trata del MRS esto no se trata de ninguna organización estoy hablando como como nicaragüense que el partido nacionalista nicaragüense está impulsando este proyecto a nivel del mundo por mucho que quieran caer en el error que los del MRS pueden gobernar Nicaragua si ya gobernaron en contubernio con la tiranía bueno dice Chipano así es por la fuerza tiene que ser para acabar con el problema que es el sandionismo así es mi hermano así es y es que lo que pasa debemos de ser claro al orteguismo ya se le llegó su fin aquí no hay Daniel Ortega ya ya terminó su hasta digamos hasta su vida ya ya se le llegó su fin Daniel Ortega no puede gobernar Nicaragua es una tiranía completamente fracasada lo que hicieron ellos va a enriquecerse ilícitamente a costa del pobre pueblo de Nicaragua ya yo tengo una reunión en esta semana con el Parlamento Europeo con tres diputados del Parlamento Europeo y vamos a presentar ya este planteamiento porque ya hay urgencia que trabajemos no se trata de acusarnos de atacar unos con los otros aquí es de trabajar el que trabaja el que va a como dicen adelante pero hay que saber trabajar es como liberar Nicaragua esto no es de cualquiera para para hablar de liberación de Nicaragua no es de cualquiera hay que saber liberarla ya hay que saberla liberarla no se trata del MRS no se trata de sandinistas resentidos orteguistas esto ya tiene las manos manchadas de sangre y no pueden volver a caer en los errores del pasado que hemos ido cayendo señores así que yo como nicaragüense tengo todo el derecho de opinar proponer votar elegir dentro de mi partido y tenemos todo el derecho de hacerlo como partido de las nuevas generaciones y implantar un gobierno de progreso un gobierno que respete los derechos de todos los nicaragüenses un gobierno que respete los principios ideológicos y ningún nicaragüense sea estudiante sea obrero campesino puede ser asesinado encarcelado perseguido por pensar diferente ninguno y nosotros como partido estamos completamente abiertos y decirle al pueblo que estamos de acuerdo con las demandas y los anhelos de todo el pueblo nicaragüense que son justicia y libertad ningún crimen oigan bien ningún crimen puede quedar en la impunidad en la inmunidad de un diálogo menos electoral así que Daniel Ortega tiene crímenes que resolverlos tenemos criminales dentro de la policía dentro del ejército paramilitares que gozan de la inmunidad y la impunidad en la actualidad y no hay justicia en Nicaragua no hay libertad así que que el MRS se olvide que va a ir a un diálogo con la tiranía aquí ni que diga los Estados Unidos de América vamos a un diálogo cero nosotros le cantamos cero la Unión Europea tampoco va a ir a un diálogo el pueblo tiene la palabra Nicaragua es un pueblo de gran libertad que somos amantes de la democracia y de la libertad no permitiremos imposiciones estamos claro en eso ya le he mencionado el pensamiento político que estamos haciendo por el pueblo de Nicaragua y yo voy a dar mi cara ante el mundo ante el Parlamento Europeo ante los Estados Unidos de América que no vamos a aceptar imposiciones de un diálogo con la tiranía porque Daniel Ortega quiere un diálogo y quiere entregar el poder a terceras personas que se pongan de acuerdo y que la tiranía que quede ahí gobernando Daniel Ortega desde abajo o quede el ejército criminal y la policía se equivocaron se equivocaron nosotros tenemos jóvenes miles y miles de jóvenes que pueden ser altos grados militares y preparándonos para que tengamos un ejército una policía nueva en Nicaragua de eso se trata no se trata de caer en los errores del pasado y volver así que señores nosotros estamos trabajando en esa línea y invito a todos aquellos que quieran trabajar por el bien común de la patria que este es el canal abierto este es el verdadero canal que debemos trabajar en una línea de que se van se van y nunca volverán porque no quiere en Nicaragua más dictadura ni arreglo menos los que estuvieron vinculados con el orteguismo como los del pasado lo voy a mencionar con nombre Nicaragua no quiere a Humberto Ortega por criminal no quiere a Dora María Telles porque estuvo vinculado con el orteguismo es parte de la piñata del 90 y de crímenes de la deshumanidad un Sergio Ramírez de Mercado tampoco no quiere a ninguno que fue ministro como el señor Arturo Cruz los otros ahí que andan ahí buscando como el MRS que ha estado vinculado con la tiranía por muchos años han sido piñateros de radio han sido piñateros de vivienda de propiedades y que hoy andan ahí haciéndose pasar como salvadores de Nicaragua no señores Nicaragua no se chupa el dedo ningún nicaragüense se va a chupar el dedo con estos individuos que andan pensando ahí de sentarse a dialogar con la tiranía aquí detestamos alguien que diga eso eso va en contra de los intereses de la población Nicaragua no quiere más dictadura se le llegó el fin a la tiranía por eso que nosotros estamos en esa línea de que se instale un gobierno de transición en cualquier país de Centroamérica se puede hacer ya puede ser en Costa Rica puede ser en El Salvador en cualquier parte de cualquier país extranjero se puede instalar la Junta de Gobierno así que señores esto es un plan de trabajo y que lo estamos presentando y yo invito a todos aquellos buenos hijos de la patria para que no nos olvidemos de Nicaragua y trabajemos mucho gusto Don Porfirio Chepano Cristina y todos aquellos que me escuchan en verdad y son que sintonizan mi revista yo como nicaragüense secretario general del partido nacionalista nicaragüense miembro también de la comisión política y también como ciudadano nicaragüense propongo y tengo todo el derecho de ser escuchado de ser respetado como nicaragüense y como un hombre que ama la democracia y las libertades y que ningún otro nicaragüense está en capacidad de cuestionarme mi trabajo que estoy haciendo porque este trabajo es para el bien común de la patria cualquiera que esté en contra de este planteamiento que estamos haciendo pues aquí lo único que no les conviene es a los orteguistas pero después a todos aquellos que están en el exilio a todos los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua sufriendo les conviene señores así que en los próximos días estaremos dando a conocer este trabajo este planteamiento político que vamos a presentar ante la comunidad internacional ya que el comité político está trabajando a nivel internacional tanto en los Estados Unidos de América como acá en la Unión Europea y en todo Centroamérica señores pues fue un placer haberles informado comunicado de todo lo que estamos haciendo por nuestra patria aquí no hay como les digo no va a quedar ni un cabo suelto hasta pronto